No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Teniéndote aquí a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme en tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de araña a la arena Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Teniéndote aquí a mi lado No me gusta vivir así No me gusta vivir así Asumiendome un caso perdido Asumiendome un caso perdido raigo No me gusta hablar tan solo No me gusta mucho No mi lado No me gusta vy Gracias por ver el video